señoras y señores gracias por continuar con nosotros en matinal en nuestra entrevista central tenemos hoy al doctor josé enrique garcía director general de migración con quien vamos a hablar de un tema bastante conflictivo pero que hay que abordarlo buenos días caballeros buenos días buenos días placer para mí compartir con ustedes y bueno hablar de temas que siempre son interesantes y yo los temas migratorios siempre llaman la atención bueno más que llaman la atención siempre están en la agenda prioritaria y en el caso del día de ayer por ejemplo se firmó un acuerdo interinstitucional importante que de hecho se había firmado también en el pasado es una es una nueva versión de ese acuerdo que incluye unicef que incluye a distintas instituciones del estado y que bueno también esta migración y una de las principales preocupaciones es que la pandemia la pandemia nos ha dejado más de 200 mil niños sin registro oportuno de nacimiento cuéntanos un poco del rol que tendrá migración en ese proceso y cuáles son las expectativas de resultados mira es una realidad que el mundo será antes después de pandemia lo cual a veces los funcionarios crea ciertos problemas porque la ley a veces permite llegar hasta un punto y viene como hablábamos fuera de cámara viene una realidad que a veces hay que enfrentar y entonces tú a veces no sabemos funcionarios cómo enfrentarla cuando la ley te frena pero tú tienes la realidad y tiene que buscar como decimos los políticos un bajadero cómo vamos resolver este problema de realidad que quizá la ley no lo permite y bueno nosotros como migración sobre todo con los extranjeros y esa falta a veces de inscripción que tienen esos niños pues nos causa un problema y ahí viene un limbo jurídico para ellos ni son de allá ni son de aquí nacieron quizá aquí pero no fueron declarados aquí son quizá hijos de extranjeros que no le corresponde declararlos y bueno esto es un problema que más que nosotros en la junta central electoral la junta central electoral que tiene con la oficería civil que resolver esos problemas nosotros a veces lo que nos inscribimos es a su legalidad en el país de que tengan el acta de nacimiento que tengan pasaporte y esas cosas y ese es un punto importante porque qué proporción de estos niños se estima que son hijos de inmigrantes no no tenemos ese dato a mano pero ahí que viene el problema a veces cuáles son los inmigrantes cuáles están declarados oportunamente o legalmente hay un gran porcentaje allí en el consejo de inmigración hablábamos sobre ese tema de muchos niños de extranjeros que nacen aquí sus padres son ilegales ellos están ilegales y bueno ahí viene un problema director pero no solamente tenemos el problema de niños aquí hay familias completas desde abuelo madre padre hijo nieto que no tienen documentos absolutamente nada doctor pero a propósito de esa esa pregunta de geraldino después del plan de regularización que se hizo propósito de la sentencia del tribunal constitucional cuál es la situación porque uno uno piensa que se llegó a un punto pero después esa migración ha continuado cuál es el escenario que el país tiene mire el plan de regularización es medible es medible se regularizaron doscientos mil estangenes se regularizaron doscientos nueve mil específicamente los cuales tienen los canes vencidos ya todos ayer el consejo fijó una reunión 24 y 15 si no me recuerdo en dos semanas para tratar ese caso ese tema mejor dicho de los de las posibles renovaciones del plan ahí vamos a tener que revisar expediente por expediente unos califican otros no califican ese plan se hizo en un momento de que había cierta presión contra el país usted recordarán pero son realidades que tenemos que enfrentarla haití un país vecino nuestro que tenemos que convivir tenemos que buscar las mejores fórmulas de convivencia y esos canes son parte de eso personas que están aquí en el país que tienen años que tienen arraigo que tiene familia y establecida y bueno que buscar la forma de cómo vamos a tratar de que ellos a regularizar su estatus migratorio muchas de esas personas que tienen permisos son gente son mano de obra y laboran incluyendo con el propio estado en las inversiones públicas de obra la producción de la producción de banano por ejemplo todas esas cosas bueno ese es un tema de los planeros de la línea norovena ese es un tema que por ejemplo la gran mayoría de sus empleados no están con estatus legal migratorio pero tienen tienen permisos vencidos o tienen aún mucho personal temporal que ni siquiera tiene nada la gran mayoría de ellos no tiene nada no tiene nada ellos dicen que ellos normalizaron o regularizaron en aquel momento pero que se levantan a veces pasa un problema el ilegal trabaja cuando no tiene documentación en cualquier trabajo que pueda conseguir para sobrevivir pero cuando tiene la libertad el buca en la cosa pero cuando tiene ya su documentación dice no espérate el ali no me pagaba cinco perso me está pagando la construcción en bávaro 8 me voy pagaba pero mire yo quiero citarle no sé si ustedes recuerdan un caso muy especial de un pelotero dominicano que está en grandes ligas el de barahona el de barahona nació en barahona nunca ha ido a haití pero sin embargo no tiene documentación dominicana supuestamente haitiana y está jugando y él dice que su sueño es jugar y él dice que su sueño es jugar porque culturalmente él es de aquí y aquí hay generación entera que no sabe lo que haití si así era que nunca han ido a haití a nosotros lo sucedido con caso que interdición lo ha atrapado y lo lleva a deportar y llegan los casos a mí donde nunca han ido a haití él no sabe a quién dirigirse no sabe dónde van a haití pero no tiene documentación como dice el al día entonces ahí viene un problema para nosotros un joven que nació aquí hace 30 años por decir 25 años que nunca ha ido a haití que no tiene arraigo allá pero no tiene documento un legal un tío del presidente barato obama ha vivido en estados unidos vivió en estados unidos durante muchísimos años sin documentación y un día migración lo tomó preso y el juez le pregunta usted tiene familia aquí bueno y él dice sí al presidente barato es hermano de su padre hermano su padre el juez le 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 como si como es el término le le preguntó le le resolvió el problema con el tiempo que llevaba residiendo los estados unidos le reconoció derecho digamos le reconoció pero hay un asunto de logística en migración yo me imagino que ustedes tienen un problema serio con eso de la logística por ejemplo la semana pasada yo pasé una información en lo último sí de dos minibuses que habían atrapado en asua en el cruce de asua y lo devolvieron hasta el yapiña toda esa gente que vienen en un autobús lleno de para ustedes manejar esa situación con todo por tanto por el lado norte como por el lado sur tienen que desplegar una logística bastante grande bastante fuerte quizá la mayor cantidad de dinero de migración se invierte en la de la deportación se tiene una idea se tiene una idea del flujo de lo que entran y de lo que ustedes tienen capacidad de devolver lo que yo le agregaría cómo eso ha cambiado con el tema del asesinato del presidente de los que entran no tenemos y someramente la idea de cuánto porque que vienen por los montes la gran mayoría lo que vienen por la puerta legal yo te tiro un corte y me dicen ayer a las cinco de la tarde antes de cerrar la puerta cuando cruzaron cada día pues están computarizados ahora lo que vienen por los montes eso son lo más ahí no hay forma de nadie contabilizar esto puedo decir a ti cuánto por ejemplo venezolanos tenemos en el país porque porque venezolanos viene por aire se registra inmigración y si no salió está aquí adentro cuánto venezolanos hay a propósito mire nosotros tenemos más de 100 mil con estatus ilegal 100 mil regular más de 100 mil más de 100 mil de ahí que el consejo resoluto hace dos tres meses en un plan de normalización de los venezolanos de los cuales se inscribieron en ese plan 44 mil 500 que estamos trabajando en su normalización el país con la expedición de un carnet de no residentes ayer el consejo resoluto una segunda etapa para que para dar 60 días más de inscripción aquellos venezolanos que no se inscribieron en el plan para la idea es tratar de que yo esté normalizado con ellos no tenemos el problema que tenemos por ejemplo con los ciudadanos haitianos que le pide el pasaporte y el ata de nacimiento a un venezolano y lo tiene en venezolano ese problema de registro civil que tiene lamentablemente haití que es nuestro gran problema a veces hay empresarios amigos que me dicen mira yo quiero regularizar unos empleados que tengo y digo no no hay problema tú subes la página y tú vas a encontrar los requisitos pero con que chocan cuando le piden pasaporte y ante nacimiento no tienen ni pasaporte y ante nacimiento entonces la ley no me permite que yo pueda normalizar regularizar un extranjero que no tenga esos documentos enrique con el tema de del asesinato del presidente de qué impacto han tenido a nivel de la entrada y de la salida de personas sabiéndose que ya nos explicaste que hay una parte oscura en estadística pero en sentido general en un sentido legal se redujo la entrada yo pedía antierro fue un flujo y se redujo significativamente bueno la frontera la cerraron por el cierre exactamente pero se cerró la frontera formal exactamente la informal nunca podemos ni abrirla ni cerrarla esos son 293 kilómetros que están de montes de ríos de cuantas cosas que bueno lamentablemente no podemos dar número sí pero quizá la muerte del presidente genera un espanto interno que la gente como que se retiene a ver qué va a pasar bueno y realmente uno ve a haití ahora tan tranquilo después de la muerte del presidente anteriormente ustedes como comunicadores sabemos que yo que estaba bastante caldeado el ambiente ya pero luego hay como una paz yo digo que pero que no sea como el ciclón la paz silenciosa y cuando el ojo viene pero el presidente había hablado de hacer una verja en la en la línea fronteriza de sur a norte realmente esa verja que se contempla hacer y que creo que el presidente dijo que en los próximos días iban a comenzar realmente eso nos podrá controlar un poco más esa inmigración que no es por los puestos que están establecidos indiscutiblemente miren lamentablemente lo voy a decir responsablemente los gobiernos que hemos tenido ha sido irresponsable con la frontera la frontera era misma frontera que el trujillo dejó y que dejó balaguero y no se ha hecho nada por la frontera en cuanto a seguridad bueno hasta la casita de guardia fue lo que hay son las que dejó la dictadura la que dejó trujillo ahí está la misma garita que fueron también construidas que durarán 100 años más pero son las mismas no sé no es posible que nosotros con un país vecino con la ocolón compulsionado que lamentablemente un país que deja mucho que desear en cuanto a su manejo como nación como estado nosotros hayamos descuidado tanto la frontera entonces el presidente viene a ver lo que quiere hacer lo que haría cualquier ciudadano cuando tiene un vecino que no le conviene mucho tener el patio suyo abierto que usted hace usted pone si en su casa usted cierra por una veja por una valla ciclónica busca dos perros lo suelta en el patio por un guardián de seguridad para usted proteger su bien y su familia entonces con un país que tenemos nosotros una frontera que se trafica con todo no solamente seres humanos no esa arma es droga el robo de vehículos robo de motores todo y realmente el proyecto no es una veja es todo un proyecto integral de seguridad fronteriza esa vez aparecería que tiene incluso la anuencia de aquí en el sentido de que a ellos les conviene también por la parte del cobro de los aranceles de las cosas que hay que ingresar el socio comercial principal de nosotros aunque no formal que ellos están interesados eso también permitiría mayor formalidad en ese negocio que les conviene algo a los países este es un tema que no tiene que ver con usted pero dada la naturaleza de la frontera es probable que usted tenga algún nivel de información con esto antes de la muerte del presidente teníamos un bate bate con el tema del famoso canal que quiere desviar el río sabe usted qué ha pasado con ese canal a proveedor de la muerte del presidente no no realmente no sé tuve reuniones con el canciller antes de la muerte del presidente preocupado nosotros por eso lamentablemente las conversaciones diplomáticas que estaban desarrollando ellos no habían contemplado y seguían construyendo el canal en ese momento luego vino la muerte del presidente y no sé últimamente en qué era eso pero eso tendrá que resolverse por la vía y el diálogo diplomático que es lo más conveniente para ambas naciones y buscar un punto que nos convenga a ambos yo reitero con haití hay que convivir con nuestros vecinos no se van a mudar es como cuando usted tiene un vecino que compró la casa del lado y él no está dispuesto a venderla entonces usted tiene que buscar convivencia con ese vecino y ese punto nosotros tenemos que buscar una salida diplomática con haití sobre el canal mire usted menciona ahorita que la por ejemplo la producción bananera en la línea noroeste muchos tenían el problema de que una mano de obra que a veces no tenía ni siquiera ningún documento hay otra zona de cultivo como son los aguacates en la zona fronteriza que tengo entendido que la mayoría mano de obra es haitiana pero ésta tal vez tiene una característica de que muchos de ellos parece que cruzan a trabajar y se regresan a su casa que es el tema de nosotros tenemos una gran cantidad que pasan todos los días trabajan aquí y la franja fronteriza y vuelve y regresa y duermen en su casa nosotros estamos por implementar el canal fronterizo que es una figura que tiene se tiene la ley aunque y lamentablemente no abarca a los trabajadores el canal habitante fronterizo esa figura se le puede otorgar a los pequeños comerciantes que entra y salen todos los días le da la facultad para cuando abrimos la puerta a las 8 de la mañana cruzar de este lado y regresar antes de las 5 de la tarde que cerremos la puerta no puede pasar desde él del poblado o provincia que le corresponda por ejemplo si le damos carnet fronterizo a un habitante de juanamente no puede pasar de la jabón y lo encontramos santiago en mao sería deportable igualmente por el yapilla por pedernales por este carnet no abarca a los trabajadores esas son las realidades de la frontera bueno casa de casa de familia usted no se imagina la casa de familia en pueblos fronterizos que trabajan haitianas director hay tres sectores en este país donde la mayoría de la mano de obra generalmente es haitiana usted va a la construcción de un edificio usted se encuentra que el 80 por ciento es haitiano quizá más hasta el 90 quizá el maestro el arquitecto el ingeniero sea el único dominicano porque son ellos mismos que lo buscan para trabajar especialmente en el área de la construcción pero también en la agricultura los jornaleros como le llaman también si tú lo encuentras que te quiere hacer un trabajo tiene que ser haitiano porque el dominicano no le no le interesa eso y el caso de turismo también yo le pregunto a usted no tienen ustedes alguna presión de esos sectores con respecto a esa situación y la mayoría son ilegales que están trabajando en construcción mire ahí viene la realidad que hablábamos ahorita usted sube a constanza y bueno quienes producen que le cosecha la papa la cebolla el ajo la mayoría son sí ciudadanos haitianos dominicanos que no quieren trabajar lamentablemente uno tiene que decir lo que prefieren tomar un motor para hacer la esquina de una calle o de un camino de esos vecindales de los pueblos y que venga un ciudadano y le pague 50 pesos para llevarlo no quieren echar un día de trabajo muchas veces es lo que dicen los constructores es lo que dicen los productores a vehículos lo que dicen diferentes sectores los bananeros lo dicen doctor pues yo le digo pero porque otros no buscan dominicanos y no dicen es que no quieren pero uno pone el letrero uno pone el letrero se solicita empleados nos dicen no va nadie pero es la tendencia natural todo el mundo busca ganarse el dinero lo más fácil posible es decir los los trabajos peores se quedan en mar de la vida pero van a puerto rico no solamente lo más fácil sino que también hay un tema de mal pago porque en puerto rico y en eeuu hacen cualquier cosa bueno porque allá ellos son ellos son inmigrantes allá entonces ya tienen la situación que tendría un haitiano aquí dice no tiene el documento no domina a veces el idioma por ejemplo en la zona del turismo los haitianos tienen una ventaja relativa con relación a los a esa mano de obra dominicana que es el idioma muchos de ellos saben hablar inglés bueno el haitiano se le hace muy fácil los idiomas correcto en cuenta los haitianos mínimamente instruidos que te hablan dos o tres idiomas hablan inglés hablan francés hablan español mínimamente esos tres idiomas eso es así y tienen más habilidad que nosotros director se nos acabó el tiempo lamentablemente así que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta entrevista era el director de migración enrique garcía muchísimas gracias a ustedes siempre muy amable señores despedimos nos vemos mañana